En esta ocasión utilizaremos este NBR de la marca Hylou, el primer paso que debemos de hacer es quitar todos los tornillos, procedemos a retirar la tapa, esta tapa sale hacia arriba, aquí podemos ver que trae una cejita, esta es la guía, aquí podemos ver la placa base, aquí tenemos nuestro disco duro, en este caso es un Western Digital de 1TB, nosotros recomendamos la serie morada, la que es especial para videovigilancia, pero en este caso el cliente optó por un disco genérico, como incluso, bajamos nuestros tornillos, colocamos la parte de abajo, nada mas tantito, que entonces agarramos, estos cuatro son los orificios del disco duro, como podemos ver aquí tenemos el conector de corriente, y aquí el conector SATA, así que dejaremos los conectores del disco, hacia nuestro lado izquierdo, aquí ya podemos ver que entramos los tornillos, ahora hay que apretarlos, sacamos nuestro conector SATA, y aquí hay que hacer, En el conector SATA no hay ningún problema que lo podamos recargar al revés porque tiene una guía, ahí podemos ver que es el conector como en forma de L y de la placa base igual, solamente vemos la guía, insertamos y hasta que suene es que ya está el seguro puesto, para retirar presionamos y jalamos, lo mismo pasa con nuestro conector corriente, tiene un conector en forma de L así que solamente puede entrar de un solo lado, en el conector de corriente, esta cija es la que indica de que lado va, así ya tenemos nuestro disco duro instalado, no queda más que cerrar nuestro deber y ponerlo a funcionar.